Creía que no te gustaba. Y no me gustan, ¿eh? Me dan un dolor de barriga. Pero... Paola, ¿estás bien? No. Estoy muy angustiada, César. Cariño, cuéntame, ¿qué te pasa? Esto tengo miedo de cómo te lo tomes. Ahora que ya nos conocemos... Estoy seguro que no puede ser nada tan terrible. Exagerada, eso luego seguro que no es nada. Venga. Es que he tenido un sueño erótico. Y era tan real... Que es que no me lo puedo quitar de la cabeza. Cuenta, cuenta. Mira, yo estaba sobrevolando el... Océano Atlántico con un Boeing 747. Y de pronto, un hombre... Un hombre... Viene y secuestra el avión. Y me obliga... Me obliga... A hacer de todo, de todo. De todo. De todo. En la cabina. Un terrorista. Un terrorista sexual. Vamos, que te apuntó con su trabuco y te puso mirando para la meca, ¿no? Sí. Tenía nombre. Hombre, claro. A ver, terrorista sexual se tiene que llamar... Orgasma Bin Laden. No. Fernan Landa. Fernan Landa. Me estás diciendo que... Has tenido un sueño erótico con mi mejor amigo. Sí. Es horrible, es que ya lo sé, ya lo sabía. Bueno, querido, a ver... Un poco de tortura. Es solamente un sueño, ¿eh? No. Es que no han sido uno, han sido como varios, varios. Varios. Hola. Has tenido... Varios sueños en los que Fernan te... Vamos, que tú y él... O sea, que te secuestraban en un avión. Sí. Él me secuestra, a veces le ataco yo, por sorpresa. Luego, pues, un encuentro fortuito en el jacuzzi, en el supermercado. Hace dos días en el pantano de Gamarra. Que dije yo, pero esto... Y luego, hasta en una pista de patinaje. ¡Pues basta! No necesito tener los detalles de lo que haces tú con mi mejor amigo en tus sueños. Pero es que no han sido solo sueños. Cariño, mira, es que... Mira, ayer, en la cena, Fernan y yo nos besamos. Pero poco, muy poco. Cariño, mira. Poquísimo. Así. Mira, 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 mira. Así. Poquísimo. Como un pico largo, ¿eh? Pero... Y un beso... Como... Un beso con lengua, pero corto. Menos. No. Así. Pequeño. Pequeño. Sí. Esto no está pasando, porque... No me estás contando lo que me estás contando. Sí. Pero fue él, ¿eh? Él me vino ahí a... ¡Sí! ¡Uh! Yo dije... No, no. Yo le rechacé. Al principio. Más o menos. Le... Más o menos, lo justo, le rechacé, pero... Una cosa, luego llego a la otra y le... Y no, al final. Ah, claro. Pero, nada. Pero, mi vida, no hicimos nada así. Se ha jodido. Sí. Pues, ¿por qué no estáis en el avión? Porque si ya estáis en el avión, no ponéis ahí al lío. Sí. Sí. La verdad. Pero... Yo pienso, ¿no? ¿Ah? Me da por pensar. Tú mira tú qué cosa. Tú has oído hablar de una cosa que se llama... Los swingers. Swingers. Sí. Los swingers. Los swingers. Un juego nuevo, como los Sims o algo así. Sí, cariño. Sí. No, no, no. Pero yo te enseño, muy tranquilo. Es un... Ya te he contado. No, vale. Swingers. Suena bien, ¿verdad? Swingers. Pero en un avión, de verdad.